Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ahora vengo con una receta. Muchos de ustedes me han preguntado con qué puedo expulsar o con qué pueden sacar los quistes durante la menstruación. Si usted tiene la menstruación, usted puede hacer esto. Y vamos a decir, lo puede hacer, hay personas que lo utilizan, que sí ven los quistes que salen. Otra de las personas, bueno, en mi trabajo yo lo hago de esta manera que lo voy a mostrar ahorita. Lo voy a hacer dos diferentes formas, ¿ok? Para aquellas que no tengan toda la planta. Hay personas que en verdad solamente con una sola planta, que si es la correcta, usted ve, expulsa los quistes. Usted lo mira, incluso les puesto eso en las imágenes fuerte, que usted puede ver las personas cuando votan, que aparte de los cuajorones, no son cuajorones, son como bolita, burbujita, y son los quistes. O prácticamente, aquí a ella le sugiero, chicas, si usted quiere sacar los quistes, voy a hacer una receta después de esta para eliminar los quistes. Esa es otra receta que utilicé en mi trabajo, como les dije. Voy a darle toda la receta que yo he utilizado con mis chicas. Y pues prácticamente, gracias a Dios, ya me salió positiva. Sé que está positiva porque se hizo una prueba de orina, la última que me faltaba. So, el día de hoy está en el hospital, esperemos un changuito que esté positiva para que prácticamente ya haya terminado mi cosa de trabajo por el momento. Necesito vacaciones, so, este... Necesito vacaciones, necesito estar un poquito más acá y concentrada acá con ustedes. So, chicas, lo vamos a hacer de diferente forma. ¿Por qué lo voy a hacer de diferente forma? Porque hay personas que nada más tienen dos plantas. Entonces, muchas, lo que único, tienen que chequear bien que sea la ruda, que es ruda, mis amores. Están vendiendo tipo de ruda en las marquetas, o vamos a decir, supermercados o en las tiendas mexicanas que no son. A mí me tocó porque una muchacha, bueno, de la que trabajaba conmigo, yo le dije, vete a la tienda mexicana, ahí tienen que vender. La envié. Las mías, yo, es una compañía que es de Ecuador y prácticamente donde obtengo lo que son las demás plantas cuando tienen cosas de Ecuador, pues que yo la agarro ahí. La verdad, así yo no compro cosas como en la bodega o cositas así, no. Yo la he visto, pero como le digo, no la ocupo de la tienda de afuera. Ok. Aquí tengo varias cosas. Si no te lo pueden ver, está aquí bajada en mi mesita. Y prácticamente como. Igual también. Esto, aunque usted no tenga quiste, porque muchas me dicen, miren, miren. Me dicen, solicito, te envíe mi imagen sobre su menstruación para ver qué es lo que está. Hay muchas que se espantan. Chicas, no se espanten. Aquí está un video donde yo pongo imágenes fuertes. Vayan y vean y decen más o menos un quemón. O sea, mirar más o menos qué es lo que votan muchas. Porque hay personas que dicen, oh, la que no lo vota, lo voy a decir desde ahorita, la que no vota esto, porque prácticamente no es necesario que usted lo vote del primer mes. Hay muchas que lo hacen hasta el siguiente mes, pero hay que verificar bien que si son las plantas. Porque usted si te toma eso bajo su menstruación, tiene que salirle más sangrado de lo que es. Así que, pues, les sugiero que hagan esto. Lo voy a hacer de dos diferentes formas, cosas que yo les estuve utilizando en mi trabajo. Y les voy a mostrar la ruda que yo utilizo para esto. Para que muchas sepan, y es ruda, seca, ¿ok? Y voy a utilizar ahorita algo que sumamente, que muchos ya saben, tengo el platito donde siempre puedo mostrar porque otro tipo de plato para mostrar como que no ven. Porque todos mis platos son oscuros, negros. Y tengo acá orégano, orégano que es orégano seco de comer. Como dicen muchas que lo ocupan aquellas que comen pozole, pues es orégano. Yo para mí, orégano, orégano. ¿Ok? Y tengo lo que es el cuachalalate. Voy a hablar sobre el cuachalalate porque muchas chicas le avientan bar. Le avientan mucho a sus teces. Y no va con mucho. Le voy a decir que tanto le tienen que echar. Y acá tengo cola de caballo seca. ¿Ok? Miren cómo es. La cola de caballo te la voy a mostrar bien, bien, bien. Y tengo quina. ¿Ok? Aquellas que no sepan que es quina, es casi, casi como el cuachalalate. ¡Uy! Es sumamente fuerte quina y el cuachalalate. Si ven la diferencia, esta es la quina y este es el cuachalalate. Muchas personas que son mexicanas ya saben que es quina. Ya saben que es el cuachalalate. Ok, pónganle quina, cuachalalate en Google. Y lo van a encontrar. Y tengo la famosa ruda. ¿Puedo tener la cícero, por favor? Gracias. ¿Puedo cortar esto? Le voy a mostrar bien, bien la ruda. Y tenemos canela, tenemos romero y tenemos comino. Comino entero, comino de cocinar. ¿Ok? ¿Puedo cortar esto para mí? Gracias. Le voy a mostrar. ¿Ok? Yo la verdad... Wow. ¿Estás able a ver? Ok. Yo lo metí acá de por sí. Nada más que se me iba a caer la ruda. Miren, la ruda tiene que tener... Le voy a mostrar fuera de eso también. Miren. Esta es la ruda. No ven nada amarillito ahí. Bueno. Ruda. Ok. Igual también mostré. Esta es ruda. Este no quita menstruación. Si usted tiene la menstruación y toma esto, con la menstruación usted va a ver más sangrado de lo que es. ¿Ok? Y como les dije, vamos a utilizar un poquito de cada esto. La que tenga la quina, guachalalate, en la cola de caballo, cominos... Así que comino, orégano, sí, cominos, canela y romero. ¿Ok? Le voy a decir que tanto. De esto, les sugiero que la avienten una cucharada completa. Ok. Miren, tienen palito. Yo la verdad se me cayó. Lo dejé abierto. Y ustedes, como muchos de ustedes dicen, ay, es que traen mucho palito. Miren, ustedes lo que hacen es para que no se turbe. Ay, Diosito. Que no me están viendo. Miren. Ustedes ponen los palitos a un lado. Miren, son tres palitos. Eso prácticamente lo pone a un ladito. Y se queda con las hojas. ¿Ok? Sí. Si usted ve que tiene mucho palito, no lo compre. ¿Ok? Porque tiene que tener planta. Aquí yo había agarrado ya. Tiene que tener planta. Si no tiene planta, no lo compre porque no le va a servir. Miren, esta tan seca que te pasó. Le di a una muchacha, esta seca que te pasó de seco. Este. ¿Qué tanto le voy a poner? ¿Puedes tomar el plato para mí? Porque está abajo en la mesa y tengo que estar subiendo. Entonces, les voy a mostrar cómo lo van a hacer. ¿Ok? De dos diferentes formas. Aquí está. I'm trying to get here. Ay, no tiene uñas. No tiene uñas. No tiene uñas. Bueno. Aquí está. Le voy a echar una cucharada tupida completita. De ruda, tupidita. Una. ¿Verdad? Y ahorita le voy a mostrar que no se pase. Es una porque va a usar otro tipo de planta también. Ok. Ya que ya está paradita ahí. Bueno, le voy a echar de los palitos. Usted le puede echar, vamos a decir, los tres palitos se los echamos. Porque es para una limpia. Ok. Mira, you've been showing. Entonces, de este lado no vas a salir mis videos. Ok. Aquí está el romero y tiene que ser romero seco. Thank you. I love you. Y tiene que ser romero seco. Nada más con pura, pura, este, ruda y puro romero usted tiene. Y la canela. Wow. Así merito como le estoy diciendo. Miren. Una cucharadita de romero seco. Ok. A un ladito. Ok. Y vamos con el otro. Un tallito de canela. Por favor, chicas. Es visto, chicas, que hacen los testes con sumamente demasiada canela. Para que no se equivoquen y le funcione bien. Compre la canela que viene en tallitos. Porque usted compra esa gruesa sota que la venden en la mexicana. Que es una, como que trae un montón. No sé si un pedazo completo que son varios. No, no le surgieron así para que no se equivoquen. Un tallito de canela. Vamos a ver. Porque si no se va a cantar la nene aquí. Ok. De cuachalalate, ¿qué tanto? Miren. Como les dije. Traen pedacitos que son así. Cuachalalate. Ay, ya lo me... Ya lo me quedé. ¿Qué? Le vamos a romper a un pedazo. Estos pedazos sí que están duros. Voy a agarrar otro. Porque esto está demasiado duro. Ok. Vienen pedacitos. Wow. Miren, chicas. Cómo vienen. Miren cómo vienen. So, miren. Ah, suertuda. Encontré un pedacito. Esto es bien amargo. Les sugiero un pedacito nada más. Ok. De la quina, ¿qué tanto le vamos a echar? También viene un poquito. Uy. Espérenme. Vamos a buscar un pedacito más chiquitito. Quina. Muchos ya lo conocen. Este. Quina. Ok. Hace un minito. Guachalalate y pónganle quina. Usted va a encontrar un pedacito. Igual también nos falta el orégano. Ok. Y es de cocina. ¿De qué huelan los? Es de cocina. Pues le aventamos lo que es una cucharadita. Y la verdad, así como lo estoy preparando, usted lo puede juntar en una bolsita. Si usted gusta, eso es lo que yo hago ahorita. Este mismo que estoy preparando, no lo tiro. Lo dejo aquí mismo. Lo junto todo. Lo utilizo para una persona que necesite para una limpieza. Y ya van todas las plantas incluidas. Y usted se encarga de echarle el agua. Miren. Orégano. Seco. Ok. Y. Por el último, la cola de caballo seca. Ok. Ahí tiene, miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis cositas. Miren. Miren qué chiquitito. Just try to put to the side to see. Miren. Tienen así. Thank you. Le aventamos lo que son, un poquitito, no mucho, de cola de caballo. Yo tengo los cinco deditos tupidos. Y así le echamos. Ok. Esto. ¿Qué tanto usted lo va a hacer con qué tanto de agua? Cuando usted se prepara la... Thank you, mi amor. Cuando usted se prepara, miren. Un poquito de cada uno. Voy a mostrarle para que vean. Si pueden ver. Tiene todo su espacio. Canela, cola de caballo, quina, cuachalalate, romero, ruda y canela. Ok. Así. ¿Usted cuánto va a usar de esto de agua? Son tres tacitas de agua que va a ocupar donde usted se hace sus tese. Tres tacitas de agua. Usted lo pone, lo deja hervir de cuatro a cinco minutitos y tomar bien calientito. Lo único que le digo, mis amores, quizás usted empiece a tener un poquito de cólico. Es normal. Se está limpiando y prácticamente tiene que salir cosas de ahí. Hagan esto. Y sinceramente ustedes van a ver. Ahora, otra cosa es que le digo, le voy a decir la otra forma que lo pueden hacer aquella que no tengan todo esto. Pero todo esto le va a ayudar muchísimo. Le estoy diciendo porque todo esto lo ocupé en mi trabajo. Y tengo todas las cosas aquí. Por eso, como digo, las plantas las tenía en mi trabajo. Es un poco difícil. Es un poco difícil porque solamente cuando yo hacía los videos, pues la traía. Pero se me olvidaban plantas aquí en mi casa. Entonces es un poco difícil. Ahora hay que hacerlo de otra diferente forma. Aquellas que no más tengan cola de caballo, canela y romero y ruda. Lo pueden hacer así. Cola de caballo y la ruda, que sea la ruda que le estoy mostrando, chicas. Que sea la ruda correcta. ¿Ok? Le va a ayudar también. Si usted no tiene cuacharalate y la quina, lo puede hacer así. Solamente la ruda, canela, también funciona. Y aviantele un poquito de jengibre y le sugiero. Pero prácticamente todo lo debe funcionar. Si usted utiliza lo que es la ruda y la canela también, con un poquitico de jengibre. O si usted utiliza lo que es así, viceversa. La ruda siempre ayuda un poquito más. Pero hay personas que no quieren utilizarla, no la utilicen. Lo pueden hacer así, canela. Y así también. Si gustan así, lo vamos a decir. El comino no le eché porque ya son varias plantas. Pero si usted lo utiliza, lo que son cominos. Con esto, la cola de caballo y el romero le va a ayudar muchísimo también. Muchas dicen que no tienen lo que es romero, pero tienen lo que es flor de muerto. También le pueden echar a eso porque tengo muchas acá. Los cominos son un poquito más fuertes. Entonces ese té que le había preparado de varias plantitas es sumamente fuerte. Eso no quiero ponerle otro poquito. Pero si usted tiene cominos enteros, usted le echa con ruda y canela. Perfecto. Y un pedacito de jengibre. Pero si usted tiene lo que es cola de caballo con romero y canela. Y un poquito de comino. Perfecto también. Siempre que usted utilice lo que son tres plantas, tiene que ponerle media tacita de agua. Se lo sugiero porque no es muy bueno que se lo tomen muy espeso. Y es necesario que se lo tomen calientito los dos primeros días de su menstruación. O sea, personas lo hacen así. Solamente personas también me han mandado sus experiencias. Que también lo ha sacado pura ruda. De la que yo le muestro. Pura ruda con la canela. Le ha expulsado los quistes también. Que lo han visto. Otras que han utilizado lo que es el romero. El cuachalalate. El jengibre. Y un pedacito de canela. También se lo ha sacado. Que lo han visto. Pero como le digo. Mientras más fuerte te lo tomen mucho más. Mejor. Y tomar esto sin azúcar. Yo sé que. Por eso le digo. No sé muchas cómo están preparando el té de cuachalalate. Que es sumamente. Ese té es sumamente amargo. 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 Y vamos a decir. Para aquellas que me dijeron. Sobre. Que habían hecho con flor de muerto. Cola de caballo. Y esto. La canela. Prácticamente también le funcionó. Fueron varias personas que me enviaron así. Así que chicas. Lo pueden utilizar así. Mientras más fuertecito. Mucho más mejor. Pero les sugiero algo que es sumamente fuerte. Que es a personas. Yo tuve. Más o menos como unas. Diez personas que tenían quistes. Vamos a decir. Eran pequeños. Con este. Que yo le di. Así como le estoy diciendo. Miren. Y así se quedó intacto. Ruda. Canela. Romero. Y como pueden ver. Quina. Y cuachalalate. Eso es un pedacito solamente. La que lo haga esto así. Se le va a salir muy agri. Muy amargo. Muy sumamente. Que el té va a pintar. Luego luego no lo va a poder tomar. Porque yo lo hice. La primera vez. Cuando yo no sabía. Como que tanto se le echaba. Y la verdad. No me lo pude tomar. Hasta vomito me agarró. Así que bueno chicas. Espero que esto le ayude mucho. Y ustedes. Como les digo. Lo pueden utilizar con la ruda. Y la canela. Lo toma los dos primeros días. De la menstruación. En la mañana. Mediodía. Y en la nochecita. Si usted ve. Vamos a decir. Que ya usted. Estaba. Bueno. Que ya usted. Se primero. A la primera taza. Usted se tiene que dar de cuenta. Cuando es una de las plantas. Que no es igual también. Vean mis videos. Porque ahí muestro. Como se ven las plantas. Y que planta es. Y que planta no es. Igual también. Me pidieron. Me sugirieron un video. Casi 35 personas. Sobre. La grañona. Que lo vieron en Google. Esa fruta. Que me mandaron. Que es verdecita. No es. Voy a hacer otro video. También para eso. Así que pues. Espero este video. Le ayude a muchas de ustedes. Muchísimas bendiciones. Y espero que todos ustedes. Estén muy bien. El día de hoy. Las quiero mucho. Y. Muchísimas gracias. Por todo su amor. Y todo su apoyo. Bye chicas.